Luego de dos años de gestión como director del Banco Nación, que comenzó con la presidencia de Alberto Fernández y de una salida como mínimo polémica, estamos con Claudio Lozano, que es economista y que además es presidente de Unidad Popular, un espacio que integra el Frente de Todos y que después de tu salida como director del Banco Nación, recientemente emitió un comunicado que te voy a leer cómo empieza y dice Unidad Popular toma distancia de la gestión gubernamental y decide convocarse y convocar a la creación de una nueva propuesta política que recupere la Unidad Popular para transformar la Argentina que el Frente de Todos expresará en 2019. Esta propuesta deberá exigirle al gobierno las medidas urgentes que el pueblo argentino necesita y disputará las primarias del Frente de Todos en 2023. Este comunicado algunos medios lo manifestaron como una expresión rupturista de Unidad Popular hacia adentro del Frente de Todos. Esto es así, ¿qué es exactamente lo que estamos diciendo con este comunicado? La Reunión Nacional de Unidad Popular, que es uno de los partidos fundadores del Frente de Todos que se hizo el jueves y viernes pasado, decidió tomar distancia del gobierno, de la gestión gubernamental, básicamente a partir del giro conservador que se expresa en la presencia central en el gabinete y en la conducción de la política económica y en las definiciones que se han tomado por parte de Sergio Massa y el Frente Renovador y al mismo tiempo mantenernos en el Frente de Todos, que para nosotros es algo más que la gestión de la gestión de gobierno, porque los millones de votantes que no nos acompañaron en el 2021, fueron 5 millones de personas que no nos acompañaron y que sí nos habían acompañado en el 2019, forman parte también del espacio del Frente de Todos, del mismo modo que múltiples organizaciones o referentes de organizaciones sociales y fuerzas políticas que en muchos casos ven con preocupación lo que está ocurriendo y que son parte del Frente, digo, en ese marco nosotros nos mantenemos en el Frente, cuestionamos la orientación que se ha tomado y nos planteamos convocarnos y convocar, porque eso no es una tarea solamente nuestra, a la construcción de una propuesta política que discuta la orientación del Frente de Todos y el momento en donde esto se va a discutir es, primero ahora, en el debate concreto de las medidas del gobierno, nosotros estamos rechazando el plan de estabilización y ajuste planteado por Massa, estamos planteando un conjunto de propuestas centralmente dirigidas a recomponer el poder adquisitivo de la mayor parte de la población y en segundo lugar, tratar de plantear una propuesta política de cara al 2023 que dispute en las PASO la orientación del Frente. Nosotros no estamos de acuerdo ni con cristalizar una conducción conservadora del Frente de Todos como puede implicar una suerte de conducción centralizada en Sergio Massa, digo, porque si fuese así estaríamos llegando a un 2023 donde tendríamos una opción conservadora en el Frente de Todos y otra conservadora de otro signo en Juntos para el Cambio. La verdad que sería un escenario lamentable y tampoco estamos dispuestos a que el fracaso de la gestión del Frente sea la excusa del retorno al pasado, así que la tarea política para nosotros es recuperar el mandato electoral del 2019 y disputar la orientación del Frente. Eso es lo que decimos, en ese plano estamos y en ese plano estamos caminando ahora. Claudio, ha sido una de las voces más críticas que ha salido desde adentro del Frente de Todos justamente a criticar algunas medidas resonantes como el acuerdo al Fondo Monetario, recientemente el dólar soja como incentivo a la liquidación de divisas por parte del grupo agroexportador. ¿Hay un espacio hacia adentro del Frente de Todos donde se pueda discutir? ¿Hay espacio para las voces críticas adentro del Frente de Todos? Espacio para las voces críticas hay porque de hecho yo lo he hecho y lo han hecho otros y otras experiencias o fuerzas, pero lo que no hay es un ámbito institucional. No ha habido institucionalización del Frente de Todos. El Frente ha sido un acuerdo electoral exitoso en el 2019, fallido en el 2021, pero en el medio no ha habido ámbito que permita que las diferentes expresiones del Frente produjéramos una síntesis que nos contuviera a todos. Eso no pasó. Ha habido obviamente sectores que han tenido más que ver con las decisiones, pero en general el ámbito no existió ni a nivel nacional ni en ningún lugar del país. Así que, y es más, nosotros creemos que esa es una de las grandes debilidades que el Frente ha tenido, creo que eso lo ha, creemos que eso lo ha debilitado en su capacidad política, entre otras cosas porque el Frente tenía, por el tipo de actores a los que cobijaba, donde uno puede encontrar allí, más allá de las fuerzas partidarias, puede encontrar referentes de sindicales, del ámbito territorial, de la pequeña y mediana empresa, del ámbito cultural, del movimiento de derechos humanos. Digo, un espacio social y político de una amplitud que permitía convocar a una suerte de bloque social que podría haber sostenido políticas más interesantes, de mayor conflicto y discusión con los factores de poder y de abrir, de alguna manera, un escenario de construcción política que no es el que se abrió. O sea, lamentablemente, poco a poco el Frente de Todos, o el gobierno del Frente de Todos, terminó encerrado en una lógica de discusión donde los que priman son los factores de poder y estos factores de poder han terminado orientándolo de manera tal que lo que hemos terminado teniendo es un golpe de mercado que prácticamente ha tenido dos meses de duración. En ese golpe de mercado terminó saliendo el ministro Guzmán, pasó sin pena ni gloria la ministra Batakis y llegamos a una situación que es casi una resignación de la gestión de gobierno en manos de aquel actor interno, el Frente de Todos, que es el Frente Renovador, y más en particular, que son los que tienen el mejor vínculo con el poder económico local, que era el que presionaba, y con los Estados Unidos. En una estrategia que termina en una presentación obvia, claramente que iban a plantear un plan de ajuste y estabilización, que es lo que han hecho. Pero obviamente eso no da cuenta de los 25 millones de habitantes que no llegan a fin de mes, ni de los 17 millones de pobres, ni de los 4 millones de hambrientos. Digo, es una discusión exclusivamente con el poder económico más concentrado, exportadores, actores del sistema financiero y demás. Bueno, eso la verdad que no tiene nada que ver ni con el mandato electoral del 2019, ni con las razones que dieron lugar a la existencia del Frente de Todos. En ese marco, como nosotros entendemos que hay un espacio muy amplio en el Frente de Todos, que además es mayoritario desde nuestro punto de vista. O sea, no es que, digo, es mayoritario en términos electorales y es mayoritario en términos de las organizaciones que lo integran. Digamos, el malestar con el rumbo del Frente es general, no es un malestar. Digo, se puede expresar o no expresar, lo podrán decir o no decir, pero no hay una... nadie está contento con este rumbo. Por lo tanto, nos parece que hay que trabajar para abrir la puerta y que no se pierda la posibilidad de construir una perspectiva para adelante. Digamos, no se puede cerrar el futuro, que sería el caso de cristalizar una opción conservadora del Frente o de transformar al fracaso de esta gestión en una excusa para volver para atrás. ¿Y cuál debería ser el rumbo que debiera tomar esta gestión, pensando en las propuestas desde Unidad Popular en principio, para que en efecto sea una opción electoral viable en 2023, que no pierda en manos de la opción conservadora? Mirá, yo creo que hay una primer clave... Hay dos claves centrales. La primera hay que gobernar de otra manera. Y en este sentido, la clave de la democratización, entendiendo por esto abrir herramientas de participación a la comunidad en la decisión, asumir que se puede gobernar con la sociedad y no una gestión de gobierno ahí arriba discutiendo con los de siempre, romper de alguna manera ese lema que tiene nuestra Constitución que dice que el pueblo solo delibera y gobierna a través de sus representantes, bueno, eso está muerto como posibilidad de construir una opción transformadora. Para transformar hay que convocar al conjunto y hay que diseñar mecanismos de participación organizada de la comunidad en las decisiones a nivel nacional, regional, provincial, local, en cada temática, digo, no se puede construir sin involucrar en la decisión a quienes están involucrados en lo que se decide. Ese es un primer punto. Segundo punto, nosotros necesitamos revertir la estrategia de la desigualdad que se ha puesto en marcha en la Argentina desde hace 50 años, de la dictadura para acá, y eso implica un conjunto de políticas de ingresos nuevas, entre ellas la necesidad de un ingreso básico universal que le ponga un piso civilizatorio a la Argentina, sobre todo en la población en situación de informalidad y desempleo, que le ponga un piso al tema laboral para potenciar la discusión organizada de los trabajadores, fortalecer la organización de los trabajadores para potenciar su incidencia en las decisiones de la comunidad. Necesitamos avanzar en una estrategia de redistribución del ingreso que amplíe el mercado interno y el poder adquisitivo de la población sobre la base de controlar la capacidad de presión inflacionaria que tienen los principales grupos, y eso implica un control de precios antes de la góndola, eso implica mesas de control y concertación con los actores que participan en cada cadena de producción, que no son solo los grandes, son las pymes, son los trabajadores, son las cooperativas, digo, ahí es donde el Estado debe armar las alianzas que le pongan límite a la fijación, al abuso de posición dominante que tienen los actores principales. Y en ese marco de recomposición del poder adquisitivo y ampliación del mercado interno sobre la base del control de precios, hay que avanzar en una reconstrucción productiva donde la sustitución de importaciones es una clave central. Nosotros en el Banco Nación potenciamos investigaciones que nos muestran que estamos en condiciones de sustituir, porque ya existen los productores, prácticamente el 20-30% de lo que consumimos como insumos industriales. O sea, las grandes empresas en lugar de aprovisionarse en la Argentina, demandando a los proveedores locales, traen la cosa de afuera, incluso las propias empresas públicas. YPF termina comprando afuera lo que podría comprar acá, dinamizando proveedores locales. Entonces digo, ese esquema es el que hay que potenciar y en ese marco hay que discutir una clave central que es el tema deuda, donde claramente acá suspender pagos e investigar el tema del endeudamiento central para sacarnos de encima el condicionamiento del fondo. Porque la verdad que nosotros nos hemos comprado una mochila que quieren ponerla hasta el 2034 de una deuda que es absolutamente ilegal y que la Argentina tiene todos los elementos para plantearlo a nivel local y a nivel internacional y que no hay que abandonar esto, porque no podemos tener un control de la gestión de la política económica en manos de un organismo multinacional de acá al 2034. Esto es un disparate, amén, de que el peso de los pagos de la Argentina a partir del 2025 es incompatible con cualquier política de desarrollo. Así que en ese sentido, el tema deuda, desde una perspectiva política no financiera, implicando suspender pagos e investigar como clave para una estrategia diferente, es indispensable para recorrer un camino distinto. ¿Y todo eso se puede en el actual contexto internacional? Lo pregunto porque desde adentro del Frente de Todos algunos de los planteos que se hacen excusando este rumbo económico más ortodoxo que se ha tomado es que el contexto internacional, pandemia primero, guerra en Ucrania después, no permite tomar el rumbo que debiera tomarse, que se parece al que mencionas. ¿Esto se puede en este contexto? La verdad que yo creo que el tema de la pandemia y el tema de la guerra para un país como Argentina es una oportunidad. Primero porque la pandemia ha dado como resultado un creciente nivel de endeudamiento de los países en donde el papel del fondo está cuestionado por parte de la gran mayoría de los países del planeta. Segundo porque América Latina está viviendo un vuelco importante también que comenzó casualmente con el triunfo del Frente de Todos en la Argentina, desplazando al macrismo, pero que después tuvo un correlato que implicó el retorno de la fuerza de Evo Morales con Arce a retomar la conducción en Bolivia, que implicó el tema de Xiomara en Honduras, que implicó el tema de la espectacular movilización chilena y Boric gobernando Chile, la posibilidad concreta de que Brasil tenga de nuevo a Lula como presidente. Digo, América Latina está dando una señal de que vuelve a dar una oportunidad para discutir de otro modo. La verdad que está... Mientras nosotros retrocedemos en las definiciones que el Frente de Todos toma a nivel de su gobierno, gobierno que sí empezó en un contexto de mayor soledad, América Latina al revés, va armando condiciones para pensar de otro modo. Y por otro lado, además, el hecho del precio de los alimentos o de las commodities agrícolas en el mundo, el precio de la energía y demás, para un país que produce esto, no debería ser un problema. En realidad lo es porque se somete a la presión, el primero de sectores de las clases dominantes que ante la definición de una retención parece que estamos discutiendo un soviet. O, digamos, cualquier tipo de discusión con la cuestión del fondo parece que implica, no sé, transgredir cualquier cosa, cuando en realidad, si cualquier persona que pasa por la calle sabe que el principal problema que tiene la Argentina es la inflación, y el acuerdo con el fondo es inflacionario. Entonces, el acuerdo no nos deja hacernos cargo ni del tema central que tendríamos que resolver. Ahora, ¿cómo se resuelve la inflación? Bueno, necesitamos desacoplar precios internacionales de los internos. No es lógico que el precio internacional de los alimentos y de la energía Argentina lo pague como lo pagan aquellos países que tienen que importar, porque nosotros los producimos. Entonces, la lógica es producirlos en base, consumirlos en base al costo local. Y eso implica una regulación, implica retenciones, implica desacoplar lo que pasa en el mundo de lo que pasa acá. Eso implica una discusión política, no es que no se pueda hacer. Son instrumentos de política económica que se conocen hacia añares y que no se aplican por un problema de fuerza política, de vocación de construcción del poder político necesario para aplicarlo. Cuando decía antes, el Frente de Todos tuvo la oportunidad de expresar un bloque social diferente y nuevo, interviniendo en las decisiones, ese es el bloque social que puede convocar un poder político capaz de sostener otra estrategia. Digo, si yo le voy a pedir permiso a la mesa de enlace o a la cámara de los aceiteros, si voy a poner, o a las serialeras transnacionales que gobiernan el comercio exterior de la Argentina, a ver si fijo retenciones o no las fijo, bueno, la verdad es que me van a decir que no. Ahora, bueno, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer, se ha hecho, ha habido historia concreta en la Argentina, así que me parece que eso hay condiciones de sobra. El mundo está hablando de otra manera. Mira, me parece que lamentablemente hubo una opción de acuerdo con los factores de poder, se pensó que los factores de poder iban a reaccionar de manera razonable, dándole oxígeno al gobierno. Creo que pandemia mediante eso se complicó y luego a partir de allí, a pesar de que las clases dominantes lo siguieron golpeando al gobierno, el gobierno pareciera no haber reaccionado. O sea, acá tenemos desde que asumimos presiones inflacionarias absolutamente injustificadas que han impedido cualquier intento de modificar la distribución del ingreso y no ha habido decisión de avanzar sobre eso. Así que, bueno, me parece que ha habido un enfoque equivocado. Quizás el mejor momento del gobierno, quizás seguro, fue el 2020, fue cuando decidió confrontar con algunos sectores empresariales que demandaban el no a la cuarentena, que pedían la plena vigencia de sus negocios frente a lo que era el desastre de la pandemia y la amenaza sobre la vida de todos. Parece que ese fue el mejor momento del gobierno cuando además puso en marcha políticas emitiendo como fue el tema del ATP o como fueron las políticas sociales que contuvieron la situación durante el 2020. La verdad que el gobierno en eso se manejó bien. Hubo problemas y anécdotas menores que quizás opacaron cosas que se hacían bien, como la campaña de vacunación. Un vacunatorio VIP que podría no haber existido, pero la campaña de vacunación fue buena. Esa parte del gobierno fue la que corresponde. A partir de octubre del 2020 todo eso, el ingreso familiar de emergencia, los ATP, todo se empezó a desarmar y empezó una lógica de conversación con el fondo que nos llevó a que se amplíe la desigualdad de manera extrema a punto tal de que la Argentina se recuperó económicamente en términos de producto, pero la distribución del ingreso empeoró y no se enteró nadie de la recuperación. Se enteraron muy pocos, por eso perdimos en el 2021, no porque no se haya recuperado la economía, sino porque quedó concentrada la recuperación en muy pocas manos. Entonces digo, me parece que el gobierno tuvo un momento que después lo perdió y lamentablemente a pesar de la señal del 2021 insistió con un acuerdo sacado con Forcep que además implicó la ruptura orgánica del Frente porque digo, el Frente perdió la mayoría en el 2021 y se rompió en el voto parlamentario sobre el acuerdo con el fondo, acuerdo que sale con los votos de los que nos endeudaron. Digo, es un frente que se debilitó en todo ese proceso a punto tal de que cuando cuando se va Guzmán, por lo menos para nosotros, era la oportunidad y lo dijimos para volver a fundar el Frente de Todo, volver a convocar a todos los que habíamos estado acompañando esto sin ser parte de la decisión para cambiar el rumbo. Lamentablemente, en ese momento dijimos, hay que refundar el Frente. Bueno, lo que tenemos hoy es casi, te diría, un golpe de mercado que cambió el esquema institucional y que puso en el centro a los actores que más que ver tienen con el poder económico. Este no es el Frente que nació en el 2019. Arranqué esta conversación hablando de tu salida casi polémica del Banco Nación. Digo polémica porque en cuanto empezó el rumbo de tu salida hubo algunos bloques como por ejemplo empresarios PYME que salieron a defender tu gestión como coordinador del Consejo Consultivo PYME que era parte del Banco Nación. ¿Vos a qué crees que obedece el pedido de tu renuncia? Mira, yo creo que lo primero que hay que entender es que obedece a este cambio general que estaba describiendo y que se produce a partir del golpe de mercado. a partir de allí con Sergio Más al frente como una suerte de superministro y con el desplazamiento de alguna manera o el corrimiento de la figura presidencial de Alberto Fernández se abre un escenario distinto en términos institucionales y en ese marco con un plan de estabilización y ajuste puesto en marcha pareciera que necesitan otro banco porque en realidad no es que me pidieron la renuncia a mí se la pidieron al presidente del banco luego se la pidieron a todos los directores y luego eligieron a tres directores para que se vayan uno de ellos era yo de manera tal de que la nueva presidenta del banco tuviera mayoría en el directorio cosa que no era lo que ocurría antes éramos un directorio equilibrado con fuerzas distintas que venía construyendo por consenso una orientación que es la que hizo que salieran a defender las empresas las pymes la gestión que habíamos llevado adelante porque habíamos puesto dos billones con B larga seiscientos mil millones de pesos en créditos el ochenta y nueve por ciento para las pymes desde el dos mil veinte hasta acá que es el rol del banco nacional que es el rol del banco habíamos abandonado el banco de los negocios turbios de Vicentín o de Molinos Cañuela el banco que hizo la locura de los créditos suba tramposos para que la gente se transformara en deudores seriales por querer una vivienda que por esa vía no podían conseguir digo ese banco que daba pérdida dio ganancia en el dos mil veinte en el veintiuno en lo que va del veintidós se orientó hacia las pymes mejoró tecnológicamente incluyó nuevos clientes venía bien el banco venía saneado recuperándose cumpliendo un rol y de repente de manera extraña decapitan su conducción no es que lo sacaron a Claudio Lozano decapitaron la conducción del banco la pusieron en otras manos en mi opinión porque creo que el banco que este nuevo tiempo requiere no tiene nada que ver con el que estábamos haciendo el banco que nosotros hicimos era el banco de las pymes a qué pymes le van a prestar con las tasas del setenta el ochenta por ciento que están discutiendo en este momento como programa de ajuste y estabilización este banco nosotros lo recapitalizamos en la relación con el ejecutivo y la verdad es que lo que dijo el ministro es que a partir de ahora no le vamos a pedir plata al banco central y entonces cómo se va a financiar el tesoro va a ir al mercado y a dónde va el tesoro cuando va al mercado va al banco nación va a pedirle plata al banco nación es lo que hizo Macri con Dujovne en sus últimos dos años y lo descapitalizó entonces es un banco diferente al que vamos y además hay una nota ahí al pie que es Vicentín el banco nación es hasta acá la institución que confrontó con los distintos intentos de Vicentín de consumar el fraude y que lo tiene arrinconado para que todavía el estado pueda intervenir sobre esa empresa recuperando los millones de dólares que tiene enterrados en esa sensación de pagos vamos a ver cuál es la decisión sobre Vicentín en este nuevo escenario entonces digo me parece que lo que ha habido acá es en el marco de un giro conservador que es el que ya no contiene a una fuerza comunidad popular y que nos obliga a ir a disputar la orientación del frente en las pasos del año que viene hay que ver este digamos en ese en ese nuevo contexto el banco este que se quiere conformar porque si no no se entiende para qué se rompe una gestión que venía funcionando bien y para qué además se le otorga mayoría a quien asume si se le otorga mayoría a quien asume es porque debe haber una intención de modificar la orientación a un año de las elecciones de 2023 hablaste de refundación hablaste de redireccionamiento de la política económica hablaste de un frente de todos debilitado ¿hay tiempo para pensar otro frente de todos y para disputar las elecciones de 2023 con un frente fortalecido? Yo creo que hay tiempo obviamente no depende solo de nosotros nosotros estamos abiertos a construir con otros en esa dirección pero el dato central lo da el pueblo argentino los millones de votantes que que no acompañaron al frente en el 2021 y que si lo habían acompañado en el 2019 no fueron a votar a otro en su gran mayoría se quedaron en su casa este con bronca escepticismo desilusión lo que fuere es más juntos para el cambio gana perdiendo votos juntos para el cambio perdió un millón de votos perdió menos votos que los que perdimos nosotros pero digo no gana porque crece entonces claramente hay un pueblo que busca que está buscando una alternativa y me parece que la tarea es construirla Claudio muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a vos gracias a vos gracias a vos